Jueves de la octava de Paz del Evangelio según San Lucas capítulo 24 del versículo 35 al 48 En aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y como lo habían reconocido al partir el pan Estaban hablando de estas cosas cuando se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo la paz a ustedes Llenos de miedo por la sorpresa creían ver a un fantasma Él les dijo por qué se alarman, por qué surgen dudas en su interior Miren mis manos y mis pies, yo soy en persona Palpenme y dense cuenta de que un fantasma no tiene carnes ni huesos como ven que yo tengo Dicho esto les mostró las manos y los pies Y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos les dijo, tienen ahí algo de comer Ellos le ofrecieron un trozo de pescado asado Él lo tomó y comió delante de ellos Y les dijo, esto es lo que les decía mientras estaba con ustedes Que todo lo escrito en la ley de Moisés y de los profetas Y Salmos acerca de mí tenía que cumplirse Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras Y añadió, así estaba escrito El Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día Y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos Comenzando por Jerusalén Ustedes son testigos de esto Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús La escena del Evangelio es continuación de la de ayer Los discípulos de Maús cuentan a la comunidad Lo que han experimentado en el encuentro con el resucitado Al que han reconocido al partir el pan Y en ese mismo momento se aparece Jesús Saludándoles con el deseo de la paz La duda y el miedo de los discípulos son evidentes Jesús les tiene que calmar Y les dice, ¿por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Y les convence de su realidad comiendo con ellos El fruto de esa aparición es que les abrió el entendimiento Explicándole las escrituras En el Antiguo Testamento ya Moisés, los profetas y los salmos Habían anunciado lo que ahora estaba pasando Como a los discípulos de Maús en el camino Ahora Jesús les hace ver a todo el grupo La unidad del plan salvador de Dios Las promesas se han cumplido Y la muerte y resurrección del Mesías Son el punto crucial de la historia de la salvación No nos extraña que Pedro en su discurso Utilice la misma argumentación Cuando se trata de oyentes que conocen el Antiguo Testamento Y que centre su discurso en el acontecimiento pascual del Señor También nosotros podemos reconocer a Cristo En la fracción del pan eucarístico En la palabra bíblica y en la comunidad reunida En las circunstancias más adversas y oscuras que se pueden dar También nosotros muchas veces andamos desconcertados como discípulos Con hoy más con el coronavirus El Señor se nos hace compañero de camino Y nos está cerca Aunque no le conozcamos fácilmente Es más de una ocasión Nos tendrá que decir ¿Por qué te alarmas? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Tal vez también necesitamos como la primera comunidad Una catequesis especial Y que se nos abra el entendimiento Para captar que en el camino mesiánico de Jesús Y también en el nuestro cristiano Entre la muerte y la resurrección Para la redención de todos Ojalá cada eucaristía sea una aparición del resucitado A nuestra comunidad Y a cada uno de nosotros Y después de haberle conocido con los ojos de la fe En la fracción del pan Y en la fuerza de su palabra Salgamos de la celebración a dar testimonio de Cristo en la vida A los apóstoles la última palabra que les dirigen es Ustedes son testigos de esto Ya desde el principio se les dijo Que eso de ser apóstoles Era de ser testigo De la resurrección de Cristo Entonces Lo fueron los apóstoles Ahora lo seguimos siendo nosotros En el mundo de hoy Tal vez El anuncio de la resurrección de Cristo No nos llevará a la cárcel Pero si puede resultar incómodo En un mundo que es indiferente Depende mucho de nosotros Si nuestro testimonio es vivencial Y creíble Podemos influir a nuestro alrededor Que el Señor los bendiga La bendición del Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Que sientas sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más No olvides suscribirte a este canal de Youtube Dejar tu comentario Compartirlo Y darle like Que Dios te bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!